¡Señores, señores! ¡Fuerte el aplauso para presentar a la señorita Camila Lonigro y al señor Maxi de la Cruz! Antes tú me pichabas, tú me pichabas, ahora yo picheo. No le tenía ninguna fe a Maxi en este ritmo, pero la verdad estás bailando tan bien, Maxi. Tan bien, que seguramente es por ellas dos que te van llevando, pero vos tenés que hacerlo. Porque hay otros que están haciendo lo mismo desde septiembre, que vienen y bailan siempre el mismo paso en todas las cosas. Chicos, felicitaciones. ¡Señores, un 7! A ver, me gustó mucho, es verdad que me faltó todavía un poco de hot, pero valoro todo el resto y eso siempre suma puntos. Bueno, debo decir, amor de mi vida, que no me gustó nada. ¿No le gustó nada? No. Lo único que me gustó mucho fue el comienzo con la percusión, que me parece que en la percusión hay un gran erotismo, en ese ritmo africano, en la fuerza de los chicos, se ve siempre algo artístico, pero de hot, nada. El voto de Moria es un 4, 11 puntos, wow, wow, wow. Pero yo no vi lo que me... Compré la entrada para ver un reggaetón hot y no estuvo. No lo vio tampoco. Claro, no lo vi, no lo vi. Así que chicos, pagué una entrada, me vine de mi casa, me bañé, me puse el moño, se abre el telón y lo que yo pagué no está. O sea que es un... Señores, uno, nos quedan 12 puntos, wow, otro de los puntajes más bajos. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. ¡Bueno! ¡Vamos, todavía!